Fueron sus errores, él te dejaba cagar tú llorando pensando Y fueron ilusiones, cuando te decía que iba a cambiar por ti Yo mentía y yo te dije, que por qué lo aguanto más si él te trata más Yo te espero canciones, que te diga lo que siento mi amor Quiero ser tu mía, cada noche, cada día Todo lo que haría, para ti vida mía Yo, yo, that's what the fuck I'm talking about man, that's the one Bro, bro, yo that shit was fired man Someone's fired bro, that was the one bro, I'm telling you That's it, that's it man, that's what we got to do, keep knocking them out right To the top man, to the top G, that's what I'm talking about Yo, 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 yo This guy's always on the move man Chilo man, you killed it Gracias brother Chilo always sounds like he's whispering and shit, right He's like come here girl, I'm gonna holla at you and shit, right No me hagas nada, pero sé que estamos Cada noche que te veo llorando Llegando por el sol, no buscando La mañana santa feliz, but dime刀 Ener育amos ¡Gracias!